Este no va a ser un videoblog más de tantos que ya hay por YouTube, ni tampoco como los que ya he hecho anteriormente. Simplemente me he sentado y he querido grabar unas reflexiones que hace mucho tiempo que me rondaban por la cabeza. Creo que pertenecemos a una generación de las que más crudo lo han tenido para tener una oportunidad, ya sea laboral como de consolidarse y poder demostrar qué es lo que valen al mundo. En mi caso tengo 25 años, me dedico a la realización audiovisual y tengo por delante un panorama totalmente incierto y un futuro en el que no sé si se me van a conceder las oportunidades necesarias, tanto como para poder demostrar qué puedo ofrecer, como para poder trabajar de lo mío. Y creo que es una sensación que muchos de mi generación compartimos. Dicho esto, aunque creo que nuestra generación es una de las generaciones con menos oportunidades, tanto laborales como a la hora de forjarse un futuro que ha habido en mucho tiempo, también es cierto que disponemos de unas ventajas que, por ejemplo, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos o nuestros padres no han tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchas razones para quejarnos, la verdad. Solo tienes que sentarte, mirar la televisión y ver cómo el paro juvenil está cebándose con toda nuestra generación. Y realmente es un problema. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una meta muy clara, que es poder dedicarme al cine como director y actor. Y sin embargo, ahora con 25 años, me siento realmente acojonado, porque no sé cuál va a ser mi futuro. Mi futuro no es una página en blanco, es un libro completamente en blanco. Pero eso es precisamente lo bueno, que ese libro todavía está por escribir y quien lo va a escribir soy yo, para bien o para mal. Por tanto, es importante que aunque el panorama esté totalmente hecho una pena y que el futuro pinte totalmente incierto, es importante que seamos conscientes que a la hora de la verdad somos nosotros quienes controlamos nuestros actos. Y somos nosotros quienes tenemos que mirarnos al espejo y ser quienes realmente queramos ser y hacer lo que realmente queremos hacer, de una manera u otra. Y que conste que este no es un vídeo de autoayuda, de coaching ni nada por el estilo, no es ni mi profesión ni es mi intención. Solo quiero lanzar un mensaje de actividad. Es decir, un mensaje para fomentaros que os activéis desde ya. Si tenéis un sueño, una meta, empezad a luchar desde ya. Porque la principal ventaja que tenemos es que, aunque tenemos un futuro incierto y un libro completamente en blanco, también es cierto que nosotros tenemos todavía todo el camino por delante para trazarlo a nuestro ritmo y haciendo lo que queremos hacer. Hay momentos en los que uno tiene que trabajar de lo que sea para sobrevivir y para subsistir y pagar las facturas. Pues se hace. Pero también es cierto que pasarse la vida quejándose, criticando los esfuerzos ajenos y simplemente regodeándose en lo mal que están las cosas, no ayuda en absoluto. En mi caso tengo un sueño que seguramente muchas personas considerarán que es absurdo y más aún en España. ¿Qué haces queriendo ser director y actor? ¿Qué haces queriendo dedicarte al cine en España? No ves cómo está el panorama, que esto solo pueden hacerlo los ricos, que esto es una profesión de la que no vas a poder vivir nunca. Bueno, pero lo estoy intentando. Y aunque fracase, siempre es mejor apuntar demasiado alto y fallar que apuntar demasiado bajo y acertar. Sinceramente, la vida es muy corta y creo que hay que vivirla como si cada día fuera el último que fuéramos a estar en este mundo. Y también es cierto que, como ya he dicho, somos una generación que tiene una serie de posibilidades que contrarrestan al panorama que nos ha tocado vivir y al hecho de que las oportunidades que nos prometieron o no existen o han ido desapareciendo con los años y con la crisis y con otras circunstancias. Pero también hay otra cosa que tenemos, que es mucho talento. Y no estoy hablando de talento para dirigir cine, ni para interpretar, ni para pintar cuadros, ni para dibujar, ni para componer sonatas. No estoy hablando de ese tipo de talento. Estoy hablando del talento que todo el mundo tiene dentro. Estoy hablando de la capacidad que cada uno tiene para aportar algo diferente al mundo. Estoy hablando, sobre todo, de la cualidad que todos tenemos que nos hace únicos, sea cual sea. Seguramente tú tengas un sueño, una pasión o una meta que desees alcanzar. Tienes dos opciones. O pasarte el día quejándote por no poder alcanzarlo, o empezar desde ya a trazar un camino para poder alcanzarlo lo antes posible. Ese camino estará lleno de momentos de frustración y, sobre todo, de acciones que deberás llevar a cabo para completar el proceso. Y seguramente entre esas acciones, en algún momento harás alguna que será errónea y te equivocarás. Y fracasarás. ¿Sabes qué te digo? Mejor fracasar. Si soy tan hiperactivo y siempre estoy haciendo cosas, es porque prefiero construir a destruir. Prefiero hacer a criticar. Y, sobre todo, prefiero crear. Prefiero intentar. Prefiero fracasar. Prefiero equivocarme y prefiero aprender. Porque esa es la palabra clave. Aprender. Aprender a vivir y aprender a construir nuestros sueños desde la realidad. Ese es el mensaje con el que me gustaría que os quedárais. Construid vuestra propia realidad desde ya. Dejad de perder tiempo quejándoos. Quejarse te ayudará momentáneamente. Te hará sentir mejor a lo mejor durante una fracción de segundo, porque te has desahogado. Pero, al final, de tanto quejarte, lo único que harás será sentirte más miserable por sentir que no tienes ningún control sobre tu realidad, sobre tu entorno y sobre el mundo en el que te ha tocado vivir. Y quizás sí lo tienes. No estoy siendo condescendiente en absoluto. Cada uno tiene su situación y sabe la realidad con la que le ha tocado vivir. Lo que estoy diciendo es que, sea cual sea nuestra realidad, podemos escoger entre rendirnos, bajar los brazos y simplemente quejarnos por lo que no podemos tener o por lo que no podemos hacer. O luchar y plantar cara con todas nuestras fuerzas y ser quienes realmente queramos ser. Porque, al final, de lo que se trata es de que cuando te mires al espejo estés contento con la persona a la que ves y con lo que esa persona hace. Es decir, con lo que tú haces cada día. Así que sí, soy uno de tantos jóvenes que busca una oportunidad. Pero mientras esa oportunidad no me sea dada, haré cosas, crearé y, sobre todo, nunca dejaré de soñar. Con la esperanza de que quizás esa oportunidad no me la den como un favor, sino que me la cree yo mismo y la obtenga porque me la he ganado. Así que quedaos con eso. Cread, intentad, soñad, fracasad, ganad. Pero, sobre todo, nunca dejéis de hacer ni de luchar por vuestros sueños y por vuestras metas y por vuestras pasiones. Porque tenéis todo el tiempo del mundo para construir día a día vuestra propia vida.